Con 70 años de edad y 56 de experiencia en el arte de tejer con telares de palanca, José Humberto Tobar no pierde el entusiasmo de elaborar llamativas telas a través de un proceso totalmente artesanal, usando máquinas que tienen más de un siglo de haber sido construida. Actualmente, don José es el artesano más longevo de concepción de ataco en Aguachapán y trabaja en la tienda de artesanías Axul, donde están los únicos telares que aún funcionan en la localidad y que se han convertido en la principal atracción del negocio. Yo me siento satisfecho, agradecido hasta con Dios, porque Dios me dio esta vocación, Dios me puso para que trabajara en esto y gracias a Él me mantengo. Yo veo que mi trabajo es productivo, le gusta a mucha gente y recibo muchas felicitaciones de todas las personas y algunos me desean hasta que no me mueran, ojalá me dicen no demuérame para que siga trabajando en esto y la verdad es que eso me estimula a mí a seguir trabajando. El artesano es considerado un maestro de los telares, pues le ha enseñado a tejer a decenas de personas. Sí, es algo complicado hacer los primeros pasos, hacer combinaciones de hilos, después de estar un mismo hilo, siento que es algo complicado porque hay que tratar la manera de que no se vayan a entrar los hilos. Don José afirmó que el proceso para confeccionar telas requiere de concentración y mucha paciencia. Primero, se debe de seleccionar el color y el diseño, después se deben preparar 1,600 hebras de hilo en una armazón de madera llamada urdidor. Posteriormente, coloca los hilos ordenados en la urdimbre, donde se extienden los hilos y se mantienen en tensión en el telar. Finalmente, comienza el trabajo de tejer. Muy coordinadamente, comienza con sus pies a mover palancas y con sus manos la lanzadera, la cual va cambiando después de cierta cantidad de puntadas para ir combinando los colores y fijar un diseño. Todas estas se han ido pasando por ese burdidor. Nos ha servido para marcar eso. Ya cuando llegamos aquí, ya llevamos otra cantidad de hilos aquí de un solo color. Ya para armar el tejido este, llevamos un... Esta se llama lanzadera. Aquí yo les digo a las personas que vienen, esta es la aguja, porque es como una aguja que vive para ir cosiendo. Cuando yo jalo acá, el hilo pasa, pasa en medio de los hilos acá, mire. Informó para la prensa gráfica Marielos Román. ¡Gracias!